Mira, tengo a Rafi Durán desde Nueva York en línea. Vamos a ver, porque se sigue agravando la situación de Nueva York. Rafi, buenas tardes para Teleuniverso y ustedes y nosotros. Cuéntanos, ¿qué está pasando ahora mismo allá en Nueva York? Buenas tardes, José Fabián. Buenas tardes a todo el teleauditorio de ustedes y nosotros. Bueno, pues déjame decirte, José Fabián, que la situación aquí sigue poniéndose cada vez más grave porque los casos siguen subiendo, subiendo. No hay forma de que la línea se ponga recta o que empiece a descender. Los casos que tenemos ahora en lo que es el estado de Nueva York, estamos en 5.711 casos y 38 fallecidos. Cuando estuvimos haciendo el reportaje, me parece que fue el lunes o el martes, el martes, creo, sí, teníamos mil casos nada más. Y mira la línea cómo va subiendo, 5.711 casos en la zona de Nueva York. Ahora, si podemos ver lo que es Washington, que tiene 1.376 con 74 fallecidos. California tiene 1.030, 18 fallecidos. New Jersey tiene 742 con 18 fallecidos. Y la Florida tiene 432 con 9 fallecidos. Eso significa que el foco de contaminación fuerte está aquí en Nueva York. Pero la gente lo está cogiendo mucho, bien en serio, y otros como que lo están cogiendo medio, como que no está pasando nada. Porque según ando en la calle, puedo ver mucha gente caminando en el área y lo están cogiendo como muy suave. Y esto es bien serio. Bueno, en sentido general, Rafi, entonces, la situación de Nueva York, podría decirse que es alarmante. Hay mucha gente que no le está haciendo caso allá al llamado de las autoridades. Más o menos es lo que he entendido. Más o menos, pero lo que sucede es que hay una... Hay como una pequeña controversia en lo que es el alcalde y el gobernador. El alcalde quiere que se cierre la ciudad, que se haga una cuarentena, pero el gobernador todavía entiende que no es necesario. Y sigue esperando porque cree que las cosas van a cambiar. Ahora mismo el gobierno mandó un barco que es un hospital que se va a posar aquí en una área donde van a estar atendiendo muchos de los casos. Pero yo entiendo, y muchas de las personas que he hablado, que ya si se va a paralizar, deben de paralizar la ciudad ya. Porque los que están infectados, que no lo saben, siguen infectando más y más. Entonces no va a haber forma de que se controle ese mal. Rafi, gracias por este reporte desde Nueva York. Ya el lunes, si Dios permite, estaremos de nuevo en contacto contigo para que nos mantengas al tanto de lo que está pasando en la gran urbe. Gracias, José Fabián. Sigan con la mejor forma de decir. Buen provecho. Bueno, gracias a Rafi. Bueno, vamos a seguir con el programa. Las medidas de declarar el estado de emergencia, el país de emergencia, que fue aprobada anoche y ya finalmente por la Cámara de Diputados. Bueno, vamos a seguir con el programa. Gracias. Gracias. Gracias.